Mira que lindos bustos de los malos de Dragon Ball Z que imprimimos en 3D Ahora llega el turno que te muestre como hice a Cell En la Creality Ender 3B3 SE imprimí la cabeza Pero como tenía mal calibradas las retracciones de la camarita que usé para controlar la cámara y hacer el timelapse Salieron unos cuantos hilitos, pero no pasa nada, con fuego directo salen Luego procedí a lijar y pintarlo con base gris, así que fíjense como va quedando El torso lo partí a la mitad y lo imprimí en la Creality CR10 SE Así llega menos soportes y menos posibilidades de que falle la impresión Uní ambas partes, la soldé y luego procedí a pintarlo también con la base gris También imprimí la base y acá podemos ver como va quedando Luego de la pintadita con pintura acrílica, primero hacemos la base, luego vamos pintando los detalles Y con la barrizada acá tenemos el resultado final Estoy muy contento con el resultado y en mi Instagram voy a estar publicando estos 4 bustos a la venta Así que háblame por privado, no te olvides de seguirme y ¡vamos los pibes!